Último minuto porque esta noche estaba programado un concierto de Romeo Santos en el Movistar Arena pero el público no ha podido ingresar o parte de ello, ¿por qué está sucediendo eso? Se lo preguntamos a Omar Gómez que ya está en comunicación con nosotros. Omar, cuéntanos, ¿qué sucede? Hola Ramón, sí, lamentablemente un aviso de bomba en lo que tiene a todas estas personas completamente enojadas a la espera de poder ingresar al Movistar Arena producto de esta sequería de conciertos que está realizando Romeo Santos esta vez también iba a realizar uno mucha gente ya entró a Movistar Arena pero son cientos las personas nosotros estamos en la entrada del Parque Ojí y desde acá la fila por calle 10 se dirige hacia el sector del Centro de Justicia esa es la cantidad de gente que está esperando que el personal del GOPE y Carabineros revise todo el interior del Movistar Arena para descartar esta situación de aviso de bomba desde la productora se nos ha dicho que el concierto no se iba a suspender que se está solamente a la espera de que Carabineros vea esa situación y justamente ahora me acaba de llegar información por parte de comunicación de Carabineros que fue descartado el artefacto explosivo por lo tanto lo más probable es que en un rato más ya estas personas puedan ingresar al interior del Movistar Arena a disfrutar de este concierto pero obviamente el caos tanto en la calle por los vehículos que no han podido ingresar al estacionamiento del Movistar como también de las personas que hacen esta fila eterna hacia el sector del Centro de Justicia ha causado malestar en toda la provincia